Y la pelota para Endo, centro cerrado, el segundo palo que hay cabezazos, está en el área y está... ¡Gol! ¡Vaya! ¡Gol! ¡De Japón! Crecía en el partido la selección de Espona, lo veníamos adelantando en una jugada que arrancó en el córner, entre Ito y Endo Apareció la jugada, Endo la tocó de primera también con cabada Pasa atrás el pase, paradito, travesando, que tiene un centro en comba Está enfriado al área y sobre el segundo palo habrá que estar atento al VAR No es cierto que en una serie de rebotes apareció Maeda para empujarla a la red Y ahora, sobre el parante zurdo del arqueo, el arquero Livakovich Está ganando Japón por 1 a 0, Maeda Habrá que estar atento al VAR Pero por ahora, Japón con Maeda, está ganando 1 a 0, está en Coma del Mundo y se mete a tres oca mejor de la Copa Fútbol a son y sombra, llegando a todo el país y el mundo Premio a la perseverancia para Maeda, que iba a todas y que recogió la basura en el área croata Porque encontró una carambola que le quedó servido para su pie izquierdo y la mandó a la red Tuve nada más que empujarla para romper el cero, para que en 44 horas Japón le esté ganando Croacia Oportunista el número 25, oportunista Maeda que cayó esa segunda pelota con lo importante Que son los segundos balones en el fútbol Cayó ahí, al segundo palo, tras una pelota que le pone Endo La manda a guardar Japón para poner su primer gol en los primeros tiempos Y para pasar a ganar a paso firme para irse al vestuario con ventaja ante Croacia Aguantame que va al centro, hacia el área y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Croacia! ¡Estraordinario el centro desde la punta derecha! ¡Apareció Pérez en el área mayor para conectar con la cabeza y meterla sobre el parante zurdo! Cuando hablábamos que en Croacia le faltaba juega, cuando hablábamos que en Croacia le faltaba algo más Apareció Pérez, que en el Mundial pasado también fue muy importante Jurano, mira, tocó con Broso y Broso y más atrás Y apareció el hombre que fue como puntero, pero con un centro magnífico Y es la canción, el punto penal Pérez, un enfrentazo bárbaro para venderla a la red Y ahora, el partido está 1-1, Pérezín El hombre de ahora es importante, el hombre que pone el partido, el pone el partido para Croacia Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo Hay jugadores de clubes y hay jugadores de selecciones Iván Perisic es un jugador nacido para jugar eternamente en este seleccionado croata Cada vez que viste la camiseta cuadriculada se magnifica su presencia Aumenta su potencial y le da muchísimo a este seleccionado Gran cabezazo de Iván Perisic desde muy lejos Pero fue tan bien dirigida que cuando parecía que no encontraba los caminos Croacia tiraron un gran centro desde la derecha al coco Del número 4 que le dio de Parietal Derecho para mandarla a la red para que Gonda, a pesar de su buen estiramiento No llegue a ese balón y para que Croacia respire Y ahora en 56 está igualando a 1 con Japón Y si será jugador de selección Iván Perisic caí La televisación internacional mostraba 6 goles en 14 partidos de la Copa del Mundo para Iván Para el número 4, para ese que juega extremo pero aparece en toda la cancha Un cabezazo magnífico el que saca el futbolista croata Porque como bien decía Gonzalo Lima, estaba lejos del arco rival Estaba lejos y la pelota que le pone Dejan Louren Medida la cabeza para que con un gran gesto técnico y un remate de cabeza Que pareció un tiro con el pie, Iván Perisic iguale las cosas Ponga el 1 a 1 para Croata y que Croata comience a soñar con la clasificación Muy bien, perfecto, se está realizando el sorteo de los penales Voy con ustedes muchachos y vengo directamente para los tiros de los 12 pasos Y creo que la lógica indica que el ganador va a elegir arrancar pateando Como generalmente se da en los penales Donde el ganador del sorteo elige comenzar con la ejecución Coincido con esa elección, para mí es lo mejor Y siempre dejarle la responsabilidad al siguiente pateador Que tendrá la desventaja o una oportunidad de pasar al frente Pero con cierta presión Veremos quién se luce más Hoy han hecho un buen partido en el arco Gonda en Japón Y Livakovic en el equipo Croata Poco conocemos de estos arqueros en realidad en sus equipos Pero hoy han hecho un gran partido solvente Sobre todo en el juego aéreo Cuando muchas pelotas cayeron sobre su área Bueno, sí, estadísticamente comprobado Que el que arranca pateando en la tanda de penal Tiene más chances de ganarla que el que patea en segundo lugar Dos goleros bastante espigados Bastante altos Que van a tener facilidad Para llegar a las pelotas que vayan más esquinadas Sobre todo Livakovic Si se han mostrado algo inseguros Quien va a comenzar pateando será Japón Lo hará el 10 Minamino, una de sus estrellas Veremos qué pasa en esta tanda de penales Faza, vamos arriba con ese relato Muy bien, se va a venir Minamino Atención con esto Mano a mano colar que era Livakovic Se va a adelantar Minamino Será el número 10 Inicia la tanda de penales El número 10 de japonés Habrá, señoras y señores Mucha atención Es la primera definición de penales En esta Copa del Mundo Por buscar, por meterse Por intentar colocarse Este es 8 mejor de la Copa del Mundo Va a adelantarse Minamino Esperan del otro grado A Brasil y Corea Que un rato juegan desde el Estadio 974 El de los contenedores, claro Se persignan, rezan Miran con muchísimo nerviosismo Los hinchas de Japón y también Croacia Se adelanta Minamino Va a ir mano a mano Respira Profundo el 10 Va a ir mano a mano con Livakovic De la orden del árbitro Allá va, mira, mira Ahí está el arquero extraordinario El arquero Livakovic Se tiró sobre la punta izquierda Y ahora, ahora arranca cero abajo Japón Lo pateó con mucha displicencia Muy suave Y el arquero se tiró Con muchísima determinación Estamos cero a cero Y uno de los jugadores con más renombre En la plantilla de Japón Minamino Tomá, agarrála Una galletita Una masita Le tiró al golero croata Que bien se jugó a su palo izquierdo A cierto Esta vez del equipo europeo Y tiene todo Croacia Para arrancar la serie ganando Se viene Blasio de Pena Aonde Croacia Una definición muy buena Del número 13 Al parante derecho Arranca ganando el equipo europeo Bueno, uno de los que entró Por Luka Modric a patear Y lo hizo de buena manera Le salió bien el cambio Al técnico croata Se va a adelantar Minamino Digo, mi toma Atención con esto Va a ir el número 9 Bueno, mano Con Livakowicz Que está agrandado Con el penal atajado Va, mi toma Y el arquero extraordinario Al paro derecho Usted decía Hoy de los atajas penales En el mundial pasado Bueno, Livakowicz Se vistió de Superman Se tiró bajo Y el partido Sigue una cero arriba Con un penal de menos Para Croacia Esta vez Más esquinado el penal Pero se jugó el otro paro Y se estiró como nunca Kalivakovich Que quiere ser Héroe nacional En Croacia Gran tapada De el número 1 Brazo derecho Para que Más que nunca Arranque arriba Croacia La calidad y respaldo Son el diferencial De Microsonic Va a adelantar Y atención Ahí está Al media Al media gol Gol para Croacia Al gol De la equipa europea 2 a 0 Y qué presión Para el que viene Qué presión Para el que viene En Japón Seguro Grozovich Al medio Aseguró El golero Un palo Nada que hacer Tuvo Que se estiró Con los pies De todas maneras Gonda Ahora toda la responsabilidad En los pies Del futbolista Nipón Y listos partidos Hay que parar Nuestro historia Sobre la mesa Como coach Alimentando lo nuestro Desde 1935 Se va a adelantar Asano Bueno el 18 Tiene que anotar Si no quiere complicarse Japón Ya está obviamente Comprometido Pero Allá va Asano Atención Va el 18 Y está All All de Japón Arqueo El pano Diestro La pelota El zurdo Estamos 2 a 1 Y esta vez Asano no falló Era un penal Que pesaba 1000 kilos Pero El número 18 De buen mundial Lo mandó a la red Y deja las esperanzas Aún vivas De Japón Rodinho La empresa líder En la fabricación De artículos de caucho En sumas industriales Casi 80 años Dándole a la industria Calidad de respaldo Rodinho Galicia 13-58 Se va a venir al penal Atención con esto Puede ser importante Este penal De ni baja Porque puede comprometer El siguiente penal Hombre de Japón Para y baja Pocos pasos Allá va el 14 De parado ¡Oh! Pegó en el palo Pegó en el palo Fue Como confiado Demasiado confiado El 14 Pegó en el parante Diestro Lo erró Y ahora le da la chance De descontar a Japón Sí Con una dispresencia baja Que le patea Alibaja ¿No? Como sobrando Al golero Donda Que se estiraba muy bien Y si no pegaba en el palo Llegaba a atajarla Mal ejecutado Por el futbolista Alibaja Se ponen las cosas Más parejas ahora Kasmu gasta Dinero del estado Para pagarle directores Mientras despide Y manda trabajadores Al seguro de paro Kasmu fuso PTCNT Va a venir el capitán De Japón Yosida Allá va Yosida Atajó el arquero Atajó el arquero Atajó Muy bien Libakovic Señoras y señores Si hace Croacia Se marca el equipo Croata Estará Entre los ocho Mejor de la Copa del Mundo Vayan comprando bronce Para la estatua De Libakovic En Croacia Héroe Nacional Ahora el uno Gran tapada abajo Similar Al que también Había tapado En el arranque De esta serie A un penal Croacia De la consagración Algún día Te vas a ayudar Pasamos Macromercado Cuanto más compras Miro pagás Se va a levantar Pasare Atención Con esta Valquince Repiquetilla Allá va ¡Gol! De Croacia Pasare La pelota Al para derecha El arquero Al zurda En la definición Del héroe No notablemente Ha sido Libakovic Pero pasare Pasa la historia Para meter a Croacia Entre los ocho mejores De la Copa del Mundo La definición Maravillosa Esquinada Sobre el paranto Diestro Y ahora Croacia Se mete en cuarto Y ahora el equipo Croata Está entre los ocho mejores Del mundo Perdóname Con todo Libakovic Fue extraordinario La definición Pero con todo El número Quince Pasalit A la red Croacia Entre los ocho mejores Del mundo Y tal cual Se esperaba En la previa Aunque fue bastante Más trabajoso De lo que uno creía Croacia Se está metiendo Y se metió Entre los ocho mejores Del mundo En esta Copa Donde tuvo A un héroe inesperado Libakovic El uno El arquero Del conjunto Croata Se lució Como nunca Tapando tres penales Nada más Y nada menos Que en una Copa del Mundo Tenía un gran promedio Y confiaron En él Para esta Copa Y creo que Con creces Cumplió El guardameta Croata Una gran jerarquía También en los ejecutantes Y creo que ahí Está la diferencia La jerarquía De Croacia Pasó factura Ante un Japón Que tuvo algo De displicencia A la hora De tirar los penales Si, se vistió De Subasic Se vistió De héroe Libakovic Para darle La clasificación A Croacia Y que se meta Entre los ocho mejores Del mundo Tres de cuatro penales Tapó Quizás uno Menos complicado Que otro Pero tres grandes Atajadas Del juvenil Bueno, no juvenil Porque ya es Tiene 27 años Pero haciendo Su primera experiencia En un mundial Tremenda La actuación Del Libakovic Que no venía Haciendo una gran fase De grupos Que no venía Haciendo un gran mundial Pero hoy se viste De héroe Y esos héroes Que él vio En el 2018 Lo abrazan Porque saben Que la clasificación Hoy se debe a él Muy bien Libakovic Fue la gran figura De los penales La gran figura Del partido Señores Ha clasificado El equipo croata Y se mete Entre los ocho mejores Del mundo Señores Ha quedado limiado Japón Pero se va De forma digna Obviamente Porque ha realizado Una muy buena Copa del mundo Recordemos que Bueno, la música Nos coloca Maxi Pérez De fondo Un poquito Se lo puede Bajar a penitas La música De fondo Muy bien Ahí está Perfecto Bien El equipo croata Entonces Que se coloca Entre los otros Mejores del mundo Con la selección De Japón Que hizo muy buenos De planteos De la selección De Alemania Frente De la selección De España Baja un poquitito La música Por favor Bien Señores Hay la clasificación De Japón Escucho Subtitular Gonzalo Lima De la selección De la selección De la selección Croata Trabajosa Pero merecida Por la jerarquía Que mostró Croacia En los penales Un partido Chatísimo De los peores Que han mostrado Esta copa Del mundo Y le incluyo Por supuesto Que la fase De grupos Y esos partidos Donde Uruguay Parecía Que dormía La siesta Y jugaba A otro ritmo Festejan Los croatas En el campo De juego Y ahora saben Que tendrán Una parada Más complicada En la previa Uno cree Que el cruce Será frente A Brasil Pero en el mundial De las sorpresas Corea quiere dar la nota Y más tarde usted Aquí en Radio Nacional Vivirá ese gran partido Por octavos de final Ya 5 de 8 Sellaron su pasaje A cuartos de final Será Brasil Será Corea Todo usted Lo tendrá En el relato Eduardo Valentín Gutiérrez Por la 30 Por supuesto Porque Qatar Está en la 30 Muy bien Voy a escuchar El titular De Ramiro Soria Bueno bien En un partido chato En los que no se pudieron Sacar ventaja Porque fue empate Uno a uno Tanto en el partido En los 90 Como en el alargue Croacia tuvo Mayor eficacia Croacia tuvo Mayor jerarquía A la hora De la definición Por penales Y tuvo a un Livakovic Enorme A un Livakovic Que sin capa Se vistió de héroe Y llevó a Croacia Estar nuevamente Entre los 8 Mejores del mundo Y aunque tendrá Una parada Más que difícil En la próxima instancia Si es que pasa Brasil Croacia Se vuelve a ilusionar Con la Copa del Mundo Bien voy a escuchar Lo último De la Agüila Costa Adela Informa La rica Reblemana Dice donde todo ruida Mejor siempre Bien Tarea cumplida Para Japón Que le ganó Alemania Le ganó A España Y empató En los 90 En los 120 Perdón Ante Croacia Todos rivales europeos Obviamente Japón Que sigue manteniendo Su estadística De nunca haber pasado Los octavos de final Nunca ganó Una tanda De penales Se dio la lógica Croacia ganó Las tres tandas De penales En mundiales Y ahora Croacia Espera rivales Que sale En un ratito Nada más Entre Brasil Y Corea Todo esto En Radio Nacional 1130 Lo va a relatar Eduardo Guti Gutiérrez Este cruce Por cuartos de final Se jugará El día viernes A las 12 del mediodía Estadio Ciudad de Educación Croacia Entonces Espera Por Brasil O por Corea